Al recibir los elementos deportivos de Indeportes, el subcampeón del Giro de Italia resaltó la importancia de seguir estimulando la práctica de cualquier deporte en los niños y jóvenes. ¿Quién sabe si van a llegar a ser ciclistas profesionales, sí o no? Eso no importa. Lo importante es que se están formando como personas y el deporte yo creo que es una gran formación y con la mano del estudio. Urán se refirió a su preparación tras ganar el Campeonato Nacional de Ruta, del cual fue el ganador de la Contrarreloj. A parte de la medalla, yo creo que el gran compromiso que me llevo es de toda la gente, la ilusión y bueno, queda todo, queda todo. Ya ahorita viajo esta semana para Europa y ya inicio compromisos con el equipo en Terreno Adriático, Cataluña, luego regresaré nuevamente aquí a Antioquia a seguir preparando el Giro de Italia. En el evento, el gobernador Sergio Fajardo le salió al paso a las versiones según las cuales Antioquia aceptaría hacer los Juegos Nacionales ante una inminente renuncia de Chocó. Nosotros no pretendemos quedarnos con los juegos de nadie, que se hagan, que se hagan bien y si hay necesidad de aplazarlos, pues que se aplacen para que quede bien organizado eso, porque esto es una cosa improvisada. Yo me imagino que todos los departamentos de Colombia están en problemas para financiar los deportistas, porque esto no lo teníamos presupuestado nosotros. Finalmente, Urán confirmó que seguirá trabajando por el bienestar social de mujeres y niños en el país. Entre los proyectos más inmediatos está una campaña con la Secretaría de Equidad de Género de Antioquia.